Yo quiero ser feliz hoy en día y vivir sin su amor Ven a ser feliz hoy en día y vivir sin su amor ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es? ¿Quién es tarde? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Por eso vete Olvida mi luz, de mi cara, de mi casa, y para la vuelta ¡Ya va a ser! Olvida de todo, que tú para eso tienes ley que me gustar ¡Bravo! ¡Saca! ¡Adiós! ¡Ayúdame! ¡No hay nada más que hablar! ¡Adiós! ¡Ayúdame! ¡No hay nada más que hablar! ¡No hay nada más que hablar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Por qué? ¿Por qué ahora soy yo la que quiero estar sin ti? ¡Ayer! ¡Eso vete! Olvido mi nombre y mi cara y mi casa ¡Y me da la vuelta! ¡No te pude con su entente! Olvido mis ojos, mis manos, mis labios ¡Que no te desea! ¡Eso es mi temporada docente! ¡Que no me supiste! ¡Que me conociste! ¡Que no te supongo! ¡Que no te supongo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y tú para eso tienes experiencia! ¡Por eso vete! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!